José Luis Ríos, amables televidentes, esta investigación que inició en el año 2018 fue declarada causa compleja, la solicitud la hace la Fiscalía Primera contra la delincuencia organizada y un juez de garantía concedió esta atención de plazo para investigar nueve funcionarios, entre ellos el director de la DIAZ, el comisionado Ovido Fuentes, está imputado con medida cautelar de diferente detención provisional y otros ocho funcionarios y un ciudadano particular de origen asiático y el fiscal David Mendoza ha dicho a la ciudadanía que no ha concluido esta investigación, que continúan realizando diligencia y están a la espera de la respuesta de asistencia judiciales para poder vincular a otras personas. Recordemos que algunos funcionarios del Ministerio de Seguridad han dicho que hay altos funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Consejo de Seguridad presuntamente vinculados a este escándalo por tráfico ilegal de armas de fuego. Y adicional a aquellas otras personas que en su momento pudieran ser llamadas, recuerden que nos ampliaron nuevamente el plazo de investigación y estas ampliaciones del plazo de investigación no son antojadizas. Para que un juez a usted le autorice que el plazo se amplíe nuevamente es porque usted ha estado practicando diligencia y esas diligencias nos llevan a la práctica de otro número plural de diligencia. Así que nosotros continuamos con este caso, ese es un caso que no se descansa, tengo un equipo de trabajo conformado para ese caso en particular y estamos practicando diligencia. ¿Tenemos diligencia? Por el momento no, pero si se están practicando diligencias, estamos esperando también respuestas de asistencias internacionales, se están incorporando testimonios importantes. Importantes para la acreditación de la teoría de la Fiscalía. Señor, el señor... ...se llevaron a cabo en el 2018 los medios de comunicación y también por parte de declaraciones de Idalia Martínez, quien es abogada de un miembro del Servicio Nacional Aeronaval, también imputado en este caso, que se menciona en esta carpeta una supuesta oficina VIP en donde altos funcionarios del Ministerio de Seguridad y Consejo de Seguridad favorecían a otras personas para obtener permisos e incluso el ingreso de armas de fuego a particulares. Aquí en Panamá recordemos que desde hace aproximadamente ocho años hay una veda para la importación de armas y es ahí que se constituye este presunto delito y recordemos que también existen supuestos delitos contra la fe pública, es decir, falsificación de documentos públicos. Son nueve funcionarios, un exdirector de la DIAF y la ciudadanía está a la espera de que se puedan vincular a esos altos funcionarios, como así lo mencionó Idalia Martínez, quien representa a uno de los imputados. También importante recordar que el 69% de los homicidios registrados en territorio panameño se cometen con armas de fuego y es por eso que la ciudadanía espera saber de dónde provienen estas armas y que esta investigación llegue a concluir con la imputación de altos funcionarios de ser así, pues que lleven a esa conclusión las evidencias que recabe el Ministerio Público. Yo soy Linda Brand, Next Noticias.